No sé cómo titular este vídeo porque este capítulo es demasiado bueno. A ese caso. Sin haberme leído el manga, que me he leído el manga hace dos días, podría decir que es increíblemente bueno. Pero con haberme leído el manga, puedo decir que es absurdamente increíblemente bueno. O sea... Presupuesto, cariño, dedicación... Espero que no la caguen, ¿ves? Por ejemplo, me ha dado el Zon 100 de, coño, qué buen capítulo. ¿No van a poder seguir así? Ese... Oh, fuck. Como que todo el presupuesto del capítulo 1. Espero que no. Porque, joder, o sea, no puedo exagerar lo bueno que es este capítulo. Todo. Todo bueno y perfecto. Todo. Es decir, capítulo 1 perfecto. El mejor capítulo, no sé. No sé. Supongo, entera abuela. Eh... Sub muertos. Buenas, señorita. Me acabo el capítulo 1 de Shangri-La y Copelines, qué bueno es. O sea, ya el inicio inicia con el manga, ¿no? Con la... Con él jugando el juego de Kaka, ¿no? Para que luego le ponga tremenda frames ahí. Oléme el pie, piloto. Vale. No voy a hablar de la calidad absurda en cada frame porque así no vamos a estar mucho rato, ¿vale? Pero animación espectacular, ¿no? El juego, nos ponen un poco de estadísticas de que el chaval es un juego Kaka y tenemos el opening. Sub... Verde. O sea, no voy a decir que es el mejor opinión de la temporada, porque ahora mismo no me acuerdo. Eh... Pero he escuchado uno de la temporada que es mejor. No, el... ¿El de la Loli? ¿Elfa? No, no. Eh... No, sí, ¿no? El de la Loli es muy bueno también. ¿Qué más he visto de la temporada? Aún no ha empezado nada más, ¿no? Ah, el de Ragna. El de Ragna es una mierda. Eh... ¿Entonces el de la Loli? ¿Zombie? ¿El de la Loli y elfa? ¿Es mejor? No sé. Pero bueno, muy bueno el opening, ¿vale? Muy bueno el opening. Eh... Spoilers no tiene los personajes, ¿vale? Como tienen que ser. Le vamos a dar por otra. ¿Pelear? ¿No? Después sería lo que... La cicatriz, tatuaje que lleva, ¿no? Sería el único spoiler. Puedo así decirlo. Lo demás son personajes. Y eso no son spoilers, ¿vale? Para nada. Tenemos a los demás personajes que van a aparecer, ¿no? Eh... Quizá el más después sería el conejo gigante, ¿no? Pero sí te van a todos los personajes. A la... A los dos amigos que tiene. A la... A la acosadora y todo eso, ¿no? Y bueno. Eh... Esto ya... Ahora ponen cosas extra. Ahora ponen relleno. Pero relleno bueno. Como el de Boku no Hiro, como siempre digo, ¿vale? Que es relleno del bueno. Que es para ambientar un poco. Para darle un poco de world building a esto. Que es... Hemos al prota. Por ejemplo, en el manga el prota va directamente a la tienda de juegos de comercio de otro juego de mierda. Aquí vemos cómo está en su casa. La madre tiene insectos por alguna razón que no entiendo. Será porque es japonesa. ¿Vale? Va a la escuela y ponemos un poco de contexto de la innata de mierda esta. ¿Vale? Para que luego tengamos después del colegio, la escena como en el manga, que va a ver la tienda de videojuegos. Hemos a la otra. Y vemos cómo le convence para jugar un juego bueno por fin después de jugar tantas cacas, ¿no? Vemos también cómo el tío es muy especial porque... Porque como... Va a ser básicamente masoquista. Básicamente el prota es masoquista, ¿no? Le mola sufrir. Así que nada. Se va a la sangre y la... Y por fin juega un juego bueno después de mucho tiempo. En el cual se asombra de que pueda moverse bien. Ahí te das cuenta con cómo el prota ha jugado cacas a las cacas. ¿Vale? Porque al mover su cuerpo correctamente... O sea, yo debo pensar... Si la realidad virtual avanza... Cosa que ya te digo yo que no va a pasar, ¿ya? La realidad virtual actualmente está obsoleta. Lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿vale? La siguiente es la realidad aumentada. ¿Vale? No. Pokémon Go. Para la gente que no te va, ¿vale? No Sao. ¿Vale? No... El juego este de... No el Oculus Rift, ¿vale? Pero el Oculus Rift... El juego bueno de Oculus sería el de... El de Half-Life. Half-Life Alishu, o algo así, ¿vale? Eso no es el futuro. Ya no. La realidad aumentada está mejor. Para que las gafas... Que fueron de... Amaz... No, ¿cuál fue lo que se cosa? Eso se va a hacer la nueva... La nueva mejora, ¿vale? Pero bueno. Lo que decía... Solo pienso... Si por un momento... La realidad virtual sigue mejorándose, ¿no? Por alguna razón... Que en verdad no entiendo ya... Porque ya está obsoleta. Pero... ¿Vale? Solo mirar lo que haces reaccionar, ¿no? Todos los frames y todo el presupuesto. Pero... El prota... Se asombra... De que se puede mover. ¿Te das cuenta de la mierda que ha jugado? Para que cuando digas... ¡Coño! Me pudo mover bien. Vosotros... Es como... Es como si... Por primera vez... Os quitáis el lag... En un juego. Es brutal. ¿Vale? Así que se ponen a explorar... Se ponen a moverse el cuerpo... Y... Algo que no sé si me gusta aún, ¿vale? Es que... Tenemos una narradora... Que rompe la cuarta pared... Para dar contexto... Al espectador. No sé cómo me siento con eso aún. De momento bien porque ha explicado cuatro cosas. ¿Vale? Lo cual está bien. Pero bueno, ya veremos qué tal... Si se hace un Hunter and Hunter. Ya sabéis lo que quiero decir. ¿Vale? Pero bueno. Y el tío se pone a farmear. Hostia puta. Es que... Es complicado hablar de esto... Sin explicar por qué es tan bueno. ¿Vale? Y no voy a poner muchos frames. Pondré de clip eso. ¡Ah, sí! Como siempre, miración directo en kick. Si no llegáis, os podéis suscribir. Al suscribiros soy miembro. Al ser miembro, tenéis que hacerse mi canal telegram privado. Donde todo lo que veo, lo subo ahí. Cualquier duda preguntármela. ¿Vale? Dejad un clic también aparte para que veáis una cierta. Que va a ser seguramente el inicio y esta parte. La parte de la cual mata al primer goblin. Porque... A ver. ¿Por dónde empiezo? ¿El temazo que ponen, papá? ¿El temazo que ponen de golpe? ¿Boss Fight Music? De videojuego puro. Y los... ¡Puzos Frida! ¡Madre! Que te parió. ¡Qué buena escena! Aparte, si veis mi review del manga, ¿vale? Que lo pondré por aquí. Ok. Dije específicamente que lo que más tengo ganas de ver son las peleas. Porque en sí... No es que... No es Ragna, ¿vale? No es Ragna Crimson. Pero sí que, por ejemplo... Eh... Pasan cosas por pasar, ¿vale? Como he dicho antes, ¿no? Cuando peleaba por primera vez, tanto con el conejo como con este... Él no usó ninguna habilidad del juego. Él peleó por sus putas habilidades mentales. Él no requiere habilidades activadas de juego. Y es poca broma, ¿vale? Vamos a darle un... Un puñetazo a Sao, ¿vale? Poca broma. En Sao, la primera saga, ¿vale? Hay un momento que me gusta mucho. Que es cuando Kirito pelea contra el malo, Heflis. O algo así se llama, ¿vale? Y Kirito no quiere activar su skill. Porque cuando activa su skill, sabe que tiene un segundo después de activar... En el cual es vulnerable. Y el pavo también lo sabe. Pero al final la activa. El tío hace un glitch, ¿no? Porque... Sao. Pero el tío pierde por eso. Son momentos que aquí se ve el tío. Porque cuando después de esto activa su habilidad, no le gusta porque le deja abierto. Esto es world building magníficamente perfecto. ¿Qué pasaría si tú activas una habilidad en la cual tu cuerpo se mueve involuntariamente con una acción que no controlas tú al 100%? ¿Vale? Eso es un detallazo absurdamente brutal. Aplausos. ¿Vale? Pero bueno. Luego tenemos como farmea, parece que el conejo se pelea. Luego tenemos una elipsis, ¿no? En la cual ya ha alopeado, ¿no? Y todo esto. Me gusta como el tío dice que tiene un rare drop de 5% porque me ha dado 50 conejos para conseguir unas dual buildings, ¿no? De cuchillos. Lo que vamos a dar cuenta es que todos sus stats van a suerte. Por lo cual, ni de coña ha tenido un 5%. El rare drop es aún más raro el cuchillo que tiene el tío. Pero bueno. Y nada. Otro detalle final es el final en sí mismo, ¿no? Después de subir al nivel 12, ya por fin se da cuenta de que no merece la pena seguir aquí porque no da experiencia esta zona, ¿no? Así que se va a la ciudad. Pero en la ciudad se encuentra con el boss de final de zona. O en serpiente nivel 10 que requiere 3 personas de grupo. Pero el tío es nivel 14 o 12. Así que puede entrar a pelear con él, trae ella. Y así acaba el capítulo sonando el ending sin poner el ending. Eso es algo que no veo nunca y es importante. El anime son 25 putos minutos. ¿Vale? No podemos perder el tiempo con openings y endings. ¡Joder! Yo qué sé. Yo un Kosenki es el único que se tomaba en serio eso. Ponme el opening o hazme como Mushoku. ¿Vale? En el cual el opening suena de fondo. Mientras vemos escenas. Hasta que empezó la última temporada. Pero para que entendáis. Eso es tener apreciación. Pero lo que más veo en este capítulo es aprecio. Es cariño hacia la obra. Y eso es lo que más valoro. Sinceramente. Veo cariño, dedicación y amor hacia la obra que están adaptando. Tal cual. Ni dieces. Ahora voy a ver otra cosa. Pero bueno. Me van a agarrar. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué pasada? No, en serio. Tirando el presupuesto. Que también. Pasada de anime. Capítulo 1. A ver si la agarran. Pero bueno. Adiós.